No es significativo, que no es significativo, que eso es solamente el pañete, que eso es superficial, que eso no involucra un peligro según ellos. Es apenas una de las crietas que tiene el Centro Educativo, construido apenas en 2008, lo que significa que es una construcción relativamente nueva y ya lleva tres reparaciones. Que uno así tiene a su niño en mucho peligro, entonces ellos lo que tienen que venir es, si la van a reparar, es repararla cuanto antes. Las columnas presentan numerosas aberturas, aunque es la preocupación mayor de la familia educativa en el barrio 27 de febrero, otras situaciones como la falta de energía y agua potable hacen pesada la labor en los maestros, conserjes y el estudiantado. Los vecinos le prestan de vez en cuando una extensión para que los profesores puedan encender un bombillo, un abanico o realizar algunos talleres. Yo vivo al frente, yo de vez en cuando puedo prestarle una extensión, pero son muchos los trabajos que necesitan hacer los niños y se necesita la luz. Esto es desesperante, porque mira, principalmente en el curso de arriba tienen que la mujer subir cubeta de agua, forzada, porque arriba no sube agua. La escuela más próxima que sumará aulas a la tanda extendida está paralizada su construcción, porque el ingeniero a cargo, Pavel Valdés, espera que el Ministerio de Educación deposite alrededor de 21 millones de pesos que le adeuda. Se le debe un dinero al ingeniero, le deben como tres cubicaciones al ingeniero que no le han pagado. En el sector La Alta Gracia, la escuela Plinio Rafael Tavares Hinoa, pese a la inauguración que encabezó hace apenas dos meses el presidente Danilo Medina, aún no ha abierto las puertas al estudiantado. La ADP denuncia las razones. Porque se inauguran faltándoles cosas. Aquí lo que tienen que hacer es que el gobierno quiere inaugurar, quiere presentar en el país. Algo similar a lo ocurrido en el barrio 27 de febrero ocurre en el sector La Lomota, cuyo centro educativo pareciera demolerse sobre el personal y el alumnado. Tienen unas grietas terribles, incluso un maestro se encaramó quitándole los pedazos para que no les caiga encima a los muchachos. La situación afecta a los barrios Picapiedra, Potoncillo, Villafuri y la Alta Gracia de este municipio. En Navarrete, provincia de Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos de Lentillas.